¿Es que algún día Nick, Carmina y yo podamos volver a volar como una familia? Ya estoy harto de la marcha atrás. Necesito tripa de oveja. La verdad es que no esperaba que Carmina volviese, y menos con ayuda. Los que no vivieron la caída no pueden entenderlo. Hola. La tía Kim dice que no podemos salir de los muros, pero que si lo hacemos y vemos a un salteador, huyamos. Y si el salteador nos atrapa, que gritemos y nos revolvamos. No sé. Yo los he visto desde lo alto del muro, y siempre están pasándoselo pipa. Si queremos que Carmina tenga futuro, hay que levantar Prosperity. Eh, hijo. Esos putos enmascarados me están dejando seco. Ya me costaba comer antes de que aparecieran. Me estoy dejando la piel en esto, pero merece la pena. No hay viento ni tormentas. Un buen día para cazar si no te pillan los salteadores. Ajá. La verdad es que no esperaba que Carmina volviese, y menos con ayuda. No sé qué vamos a hacer cuando no haya cinta de embalar. Vamos a tener que tomarnos en serio la reconstrucción de este sitio. Así que esto es... el hogar. Mamá tiene razón. Las dos podemos trabajar juntas para reconstruir este sitio. Cuando necesites que te eche una mano, llámame. Lucharé a tu lado, Capi. No te importa que te llame Capi, ¿no? Capitán de seguridad suena, no sé, o un poco formal. Mira, sé que las has pasado canutas. Si quieres refrescarte un poco y cambiarte de ropa antes de empezar, tengo algo por ahí. Creo que deberías hablar con mamá. Te contará todo lo que podemos hacer por Prosperity. Pase lo que pase, me alegro de que Carmina regresase. Sigo insistiendo a la gente para que se beba su pis. Es la única forma de seguir hidratado en estos tiempos. Sigo insistiendo a la gente para que se beba su pis. Sigo insistiendo a la gente para que se beba su pis. Sigo insistiendo a la gente para que se beba su pis. Gracias por ver el video. 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 Necesito ayuda. ¿Me oye alguien? ¿Esto? ¿Hola? Soy Abby, el fundador de la Avipedia. Necesito ayuda para buscar algo importante. ¡Importante de verdad! ¿Me oye alguien? Vale, voy a colgar. Hola, habla esta. Soy Selene. Rima con pene. Tengo media vida guardada en una caja que está a punto de irse al infierno o algo parecido. Puede que no sobreviva esta semana, pero mola bastante. ¿Hay alguien ahí? Al habla Nick Rai. Me tienen prisionero. Cerca de la antigua planta depuradora. Necesito un vehículo de huida que guarde. Joder, ya vienen. Por favor, socorro. Hola, aquí Saki. Ahora tengo un chaval del que cuidar. Así que he tomado la decisión más responsable. Me he hecho con una fortaleza llena de explosivos. No, 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 no. Baja eso, coleguita. Déjalo, chiquitín. Es muy peligroso. Ten cuidado. Sé que estás para comerte con él, pero es peligroso. Lo que has hecho marcará la diferencia. Prosperity está creciendo. Me estoy dejando la piel en esto, pero merece la pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sé lo que os ha pasado. Lamento tu pérdida, capitán. Al menos has acabado en el mejor lugar que hay en Hope. Créeme, he visto el resto del condado. Yo soy Roger, el piloto privado de Prosperity. En serio, si necesitas volver volando a Prosperity, cuenta conmigo. Es lo menos que puedo hacer por ti, colega. Y si quieres un pequeño incentivo, yo te lo doy. Antes asaltaba fortalezas de los salteadores por todo el país y me agenciaba cosas cojonudas. Pero desde que aparecieron esas calís de gemelas, perdón por la expresión, es imposible conseguir suficiente etanol para volar fuera del condado de Hope. ¿Sabes qué? Si me traes el combustible que necesito, iremos a por los salteadores juntos. No será fácil, pero créeme, el riesgo merece la pena. Tráeme el etanol y entenderás de lo que hablo. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. We're lost and gone forever, Jeff, we'll start it, Clementine. Este lugar está bien, pero no le vendría mal un menage. Mi tía Grace me ha cuidado desde que era una cría. Las gemelas vienen de la ciudad. Dicen que estaban en una banda con su padre, pero que él daba problemas, así que lo mataron y tomaron el mando. La banda se dividió y sembró el terror por los Estados Unidos. Todo iba bien hasta que aparecieron esos cabrones envasados. Los aburrimos de los Estados Unidos. Los aburrimos de los Estados Unidos. Uh-huh. Tiene suerte de haber sobrevivido al... 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 Tiene suerte... Y... 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 Listo para comerciar, socio. En el condado de Hope hay gente interesada en comerciar. Para muchos es la única forma de sobrevivir. Cuando veas a gente vagando con una mochila, te aconsejo que averigües los artículos que llevan o cuánto estarían dispuestos a pagar por los tuyos. Capi, los salteadores secuestran a los nuestros y se los llevan a la fábrica de munición. Intercepta los camiones de prisioneros que veas y libera a los rehenes. En esta lucha toda ayuda es poca. Muerto. Eh, amigo, vamos a comerciar. Muerto. ¡Pero qué! ¡Alguien ha abierto fuego! ¡Enemigo avistado! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a morir! Tengo lo que buscas, socio. Pensé que no lo contaba. Pensé que aquello iba a ser mi final. Estoy bien, en marcha. Vale, ya estoy. Estoy bien, en marcha. Nuestro jefe, Abby, está en apuros. Uno de nuestros antiguos comp... ¡Muere! ¡Sí, buenas noches! Cogiendo prestado, ¿eh? Tuvimos suerte. Menuda suerte que tengo. Nuestro jefe, Abby, está en apuros. Uno de nuestros antiguos compañeros se la jugó de mala manera. ¿Podrías ir a echarle un cable? Seguro que te recompensa con todas las ventajas de la Abbypedia. ¡Ah! ¡Está! ¡Está! Vale, ya estoy. 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 Vale. Vale, ya estoy. 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 Vale. Es difícil liquidar a los tiradores Intentaré que no me vean venir Me están machacando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No pretendía que todo acabase tan mal Era uno de los exploradores de Abby Y pensé que como los salteadores viajaban tanto, serían una buena fuente de información Dijeron que debía ganármela Y cuando me di cuenta me había jugado todos los recursos de Abby Lo único que me quedaba por ofrecer era la ropa que llevaba y el plan de negocios de Abby El plan está en mí, el plan está en mí, el plan está en mi alijo secreto, en un pequeño búnker pasando aquella colina Juro que lo que me dijo, en un pequeño búnker y el plan de lo que me dijo que te quedó, ¿qué ocurre? ¿Quién anda ahí? ¿Qué es esto? ¿Quién anda ahí? ¿Qué ocurre? ¿Quién anda ahí? 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 ¡Hum! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 A veces oigo los aullidos Tienes que salvarlos, Capi ¡Gracias! ¡Hola! ¡Saludos! Daría palmas de alegría Pero mi papá decía Que eso era de bebés y payasos Y yo no lo soy ¿Recuerdas cuando te dije Que te rascaría la espalda? Bien, pues voy a poner La sede de la Avipedia en Prosperity. Mis exploradores están recabando información. Pronto recibiré mapas y, bueno, ya lo verás. Mi plan de negocio hará que la Avipedia se globalice. Será como decía mi padre, que era en el pasado. Todo el mundo nos ayudará y hará donativos. Será una pasada. Dentro de nada te veo en Prosperity, ¿sí? ¡Guay! ¡Ya hay ganas! En fin, ¡que te vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí la gente es muy amable. Me daban toda la información que pedía cuando decía que mi padre venía de visita. Todo el mundo conocía al hombre corpulento con hachas oxidadas. Han sido muy abiertos.